Y es así como iniciamos el programa más prendido de nuestra televisión y completamente en vivo desde Ciudad Victoria celebrando los 22 años de Multimedios Victoria. Y para conducir este programa queda con ustedes nuestro maestro de ceremonias, el de la sonrisa del millón, Gil Garza. ¡Ciudad Victoria! Como si, como lo podré olvidar, con tu cuerpo y actud, eres espectacular. Oigan, bienvenidos todos a De Estar de Ciudad Victoria. ¡Qué maravilla, de verdad, para nosotros es un agasajo, un verdadero placer poder compartir con ustedes este 22 aniversario de Ciudad Victoria en Multimedios Televisión. De verdad estamos muy contentos con toda la respuesta que hemos tenido del público. Hoy viene todo el elenco de De Estardes, viene el hijo del ninja, viene Irvin Chomeiro, Viridiana Velázquez, viene todo el equipo, ¿quieren divertirse? No los escucho, ¿quieren divertirse? Pues véanla, ella es guapa, ella es Viri Velázquez. Todo un talento detrás y frente a las cámaras, viene decidida a conquistar al público de Ciudad Victoria. ¡Hola a todos, Ciudad Victoria! Muy contentos de estar aquí con ustedes, celebrando este aniversario de Multimedios Ciudad Victoria. ¿En dónde están los guapísimos de Ciudad Victoria? Así nomás los de Ciudad Victoria y yo qué. Oye, ven, tú no eres de Ciudad Victoria. Pues sí, te voy a decir una cosa, mi corazón es de Ciudad Victoria, ¿sí o no? ¡Ya! ¡Pero hombre! Pero el que sí también es muy guapo y no es de Ciudad Victoria. Dos, tres, dos, tres. Es nada más y nada menos que Irvin Chomeiro. CJ, conductor y cantante, creador de éxitos y asediado por todas las chicas de Ciudad Victoria. Con la fila al cielo y bailando el Toma Wobble. Con ustedes, Irvin Chomeiro. Amigos, ya llegamos a Ciudad Victoria y nos la estamos pasando increíble. Hoy vamos a tener muchas secciones que ustedes ya saben, ya conocen y que a ustedes les diviertan demasiado. Además de todas las muñequitas, Elizabeth, Anacelia, Belli y Beto. También viene Tiempo México, por si fuera poco. ¡Mucha música! ¡No soy el único guapo aquí! También viene Gil y mi amigo Ninja. ¡Chiquense esto! ¡Ahí va el Ninja a hacer la quebradita! Oye, pero cuidado porque Billy pesa como 100 kilos. Oye, mira, nada más. ¡Quebradita del Ninja, sí! Con música de DJ Fabián Hernández. ¡Ninja, my friend! ¡Hola, gente! ¡Mira, antes que nada quiero escuchar un grito de las chicas! Oye, dijiste un grito de las chicas y Tomato empezó a saltar, ¿eh? No. Y déjame decirte que vengo dispuesto a quebrar a toda Ciudad Victoria. ¿Cómo que a quebrarlas? ¿Cómo que a quebrarlas? A la que se deje en la quiebro. ¿En la quebradita? Así es. ¡Cálleme! Todas se van a dejar aquí en Ciudad Victoria, ¿verdad que sí? Oigan.